Tengo una palabra para cada televidente, es una promesa de Jesús Está allí en el libro del profeta Zacarías y se las voy a leer en la versión de la Nueva Biblia al día Dice así, presos váyanse ahora a la tierra donde está la salvación Porque aún hay esperanza, prometo ahora darles el doble de cosas buenas Por cada dolor que sufrieron, amén, aleluya Yo creo que ir a la iglesia, yo creo que conectarnos con este canal de creyentes Es venir a la tierra de la salvación, porque aún hay esperanza Yo creo que Dios te conectó en este canal para decirte cautivos, prisioneros Aún hay esperanza, les prometo darles el doble de cosas buenas Por cada dolor que sufrieron, amén, aleluya Cuando uno lee la Biblia ve esto frecuentemente en la escritura El cumplimiento de esa palabra, quizá tenga que usar solo un par de ilustraciones Y lo vas a entender, Israel vino a vivir a Egipto en tiempos de hambre Pero entraron por la puerta grande, José era el gobernador El segundo después de Faraón, así que José entró a su padre Y a su familia, 70 hijos de Israel que entraron a Egipto Para vivir en el mejor sector de Egipto Pero pasados los años las cosas cambiaron Murió José, murió Faraón y vino un nuevo Faraón Y empezaron a desconocerlos y a cambiarle las circunstancias Las leyes las empezaron a cambiar en contra del pueblo de Dios Y empezaron a exigirles tributos y ya pedirles tributos no era suficiente Empezaron a perseguirlos, afligirlos, azotarlos, a ponerles tareas muy pesadas Y por último ya estaban matando a los niños, los bebés varones Nacían varón y lo botaban al río Era un tiempo de mucho dolor y el pueblo de Israel comenzó a gemir al Señor Comenzó a clamar para que Dios hiciera algo Y Dios le habla a Moisés y le dice voy a sacarlos de esa esclavitud Y le da una instrucción al pueblo Dile, le dirás al pueblo que yo voy a darles gracia Delante de los ojos de los egipcios cuando ustedes vayan a salir Y no vayan a irse con las manos vacías Sino que cada uno le va a pedir cada mujer a su vecina y a su huéspada Alajas de plata, de oro, vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos Y sobre vuestras hijas y despojaréis a Egipto Y cuando la nación sale, sale con todo el oro de Egipto Los mejores vestidos, las mejores alhajas de oro, de plata El Salmo 105 dice los sacó con oro y con plata Y no hubo enfermo en sus tribus Allí se cumple esta palabra Prometo darles el doble por cada dolor que sufrieron El doble de cosas buenas por cada dolor que sufrieron Aleluya Esto es justicia de Dios Así es la justicia de Dios Ellos habían trabajado 430 años Ellos habían puesto, no les pagaban salarios Por supuesto eran injustos Mataron sus niños Pero Dios les devolvió el doble Salieron con toda la riqueza de la nación más poderosa de ese entonces Así es como Dios obra y así es como Dios te va a devolver todo al doble Aleluya Otro que vivió una experiencia similar dentro de los muchos de la escritura es David David Por causa de la unción que estaba sobre él Fue perseguido y le tocó esconderse en una cueva Después salir de la cueva y vivir en el desierto Vivir entre los montes Luego tener que vivir aún en tierra enemiga entre los filisteos Y tenía un grupo de gente que le seguían y estaban con él Y un día llegando a casa Encontraron la ciudad donde vivía su familia Y la familia de sus amigos quemada, destruida Se habían llevado las mujeres, los niños, el ganado, las riquezas Todo y estos hombres comenzaron a llorar desesperadamente Sin esperanza realmente ya, ya estaban pensando hasta en matar a David Lloraron toda la noche hasta perder las fuerzas Pero David se fortalece en Dios dice la escritura Y le pregunta a él qué hacer Y el Señor dijo tú los vas a alcanzar Y vas a recuperar todo Y viene David buscando a estos que los habían atracado Que habían quemado todo y los encuentran Y los vencen en dos días de guerra Y dice la Biblia David recuperó todo Todo lo que había perdido David lo recuperó Aleluya Pero no sólo recuperó todo Sino que tenía un botín gigantesco Parece que en su corazón había hecho voto a Dios Si lo libraba dar esa ofrenda al Señor Y entonces la envía a los ancianos de Israel A sus amigos que habían, que eran líderes espirituales En toda la tierra Pero cantidades conocido como el botín de David Esto es lo que viene La promesa de hoy es Prometo ahora darles el doble de cosas buenas Por cada dolor que sufrieron Aleluya Mi pregunta para ti es Quizá te quitaron tu empleo injustamente Quizá perdiste la casa O perdiste algún bien Dinero O perdiste tu hogar Perdiste tu esposo Perdiste tu esposa O tus hijos No, no lo sé El buen nombre La honra Algo que te fue arrebatado por el enemigo Y estás en esa tribulación Hoy hay una promesa Ahora mismo fluyendo en este lugar Hay una promesa Ahora que está fluyendo en este lugar Es una palabra que Dios envió Y es para ti en esta hora Es para ti Tómala El Señor te dice Prometo darte el doble de cosas buenas Por cada dolor que has sufrido Aleluya Aleluya Dirás que tengo que hacer Número uno Olvida lo que pasó No te quedes en el odio Es que fulano vino y me arrebató mi empleo Él dijo mentiras Él me difamó y estoy en esta situación Y tu corazón se llena de odio Y tu familia Si tú no perdonas Nunca saldrás de ese lugar Serás un prisionero Este texto de Zacarías En la mayoría de traducciones Dice prisioneros Aún hay esperanza Quizá te sientes prisionero De amargura, de odio Porque te quitaron Porque te dejó tu pareja Y ahora se le ve feliz con otra Porque tus hijos fueron ingratos Porque tus amigos te dieron la espalda No sé lo que estés pasando No, no, no conozco tu situación En este momento Pero hay una promesa de Dios En la Escritura para ti en esta hora Y en ella tienes que Ponerte de pie sobre esa palabra Y reclamarla Estoy hablando de creerle a Dios Las promesas Pero lo único Lo único que puede impedir esto Es que tú no perdones Mientras tú no perdones Seguirás prisionero Yo recuerdo conocer a alguien Que se estaba muriendo en Nueva York Porque su hijo injustamente Lo habían condenado A prisión por muchos años Y tenía un gran negocio Y lo estaba perdiendo Ya estaba entrando en pérdida Ella empezó a tener un cáncer Y se estaba muriendo Pero ella en el servicio Entendió que tenía que perdonar Perdonar a los que engañaron A su hijo Y lo hicieron llevar a prisión Y tomar la decisión de perdonar Hizo que en esa reunión Ella recibiera sanidad de su cáncer Y nuevamente su negocio se reactivara Tú no puedes esperar Que Dios te bendiga Mientras no perdones Lo segundo que tienes que hacer Es fortalecerte en Dios Alzaré mis ojos a los montes De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Fortalécete en Él Porque Él nunca nos va a fallar Aunque seamos infieles Él permanece fiel Si haces esto Perdonas Si tú perdonas Y te fortaleces en Dios Entonces prepárate Para entrar al campo de batalla Porque la Escritura dice Que ninguno Dice así Si por el Espíritu de Dios De hecho fueran los demonios Ha llegado el reino de Dios A vosotros Cuando el hombre fuerte Armado Guarda su palacio En paz está lo que posee Pero cuando viene otro más fuerte Que Él Y le vence Le quita todas las armas En que confiaba Y reparte el botín Hay un botín para ti Para repartir Pero antes tienes que atar Al hombre fuerte Esto es Que todo creyente Tiene que aprender A ser guerrero A pelear las bendiciones No sentarse y llorar No me despidieron No mi esposa se fue No la gente me traicionó No levántate Y ata a Satanás Reprende al diablo Échalo fuera De tu vida Y tu camino Aleluya Y luego Ven al altar Con una ofrenda Y este texto De Zacarías 9.12 Señor Tú me prometiste Devolverme al doble De cosas buenas Por cada dolor Que he sufrido Aleluya Eso fue lo que hizo David Él ya había perdido Todo Su familia Sus amigos Su honra Sus bienes Estaban para matarlo Así que no tenía Nada más Sino a Dios Y ahí Ahí cuando aparecen Esos votos En los salmos Es muy seguro Que uno de esos votos Tuvo que ver Con este evento Donde le promete A Dios una ofrenda Si Él lo libra De esa aflicción Y Dios le devuelve Todo Y le da un botín Y Él envía Esa ofrenda A los ancianos De Israel Eso le trajo Restitución Y bendición Al doble Están listos Para recibir al doble El primer libro De Samuel Y capítulo 1 Habla de una mujer Que lloraba Porque no podía Tener hijos Porque su contrincante Se burlaba De ella Y estaba muy mal Estoy hablando de Ana Llorando en el templo Y ahí hace una promesa A Dios Le hace un voto Al Señor Venía con doble Ofrenda Más que sus Que su contrincante Al altar Y le hizo un voto Al Señor Y Dios Le devolvió El doble Le devolvió El doble Porque le dio Un hijo Que fue profeta Y el más grande Del tiempo De los jueces Fue el profeta Samuel Y luego Le dio Cinco hijos Más Y la hizo Alguien Que pasó A la historia Bíblica Y hoy En nuestros días Después de tantos Años Todavía hablamos De Ana Y el voto Que ella hizo Ella podría Pararse aquí Y decir Dios es fiel Él me devolvió El doble De cosas buenas Por cada dolor Que he sufrido Aleluya Así que vamos A hacer lo siguiente Por 25 minutos Vamos a estar Esperando Que tú llames Al altar Que tú Llames Y digas Yo creo Esa palabra Yo he sufrido Mucho Pero el Señor Me está prometiendo El doble Por cada dolor Ven al altar Con una ofrenda Como lo hizo David Ven al altar Con una ofrenda Como lo hizo Ana Y vamos a reclamar El doble De cosas buenas Vamos a pedírselo Porque si Él lo dijo Él lo hará Continuar Leraz Tal 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 Gracias por ver el video.